La charla del pasado 7 de abril La charla del pasado 7 de abril Confía Acepta tu percepción como algo benévolo, algo que te sirve Comienza a ver todo desde la inocencia Deja de poner tantos juicios Cuando sientas que alguien te hace daño Es porque has puesto tu poder en alguien más Tú tienes el poder para ser feliz Parte desde ahí Solo desde ahí las cosas llegan y se envuelven Ámate, apapáchate, acéptate No seas tan duro contigo mismo Cierra ciclos No tienes por qué comenzar unas cosas Cuando no has terminado las anteriores Es más sano cuando tú estás bien Tú estás completo Para que todo comience con unas bases fuertes Que paso a paso Todo se vaya a la luz Cuando avances en el camino Comienza a ver como si dejaras luz en tu andar Recuerda que eres luz Perdónate y comienza a ver siempre Que has hecho lo mejor que has podido Pero a cada paso puedes hacer mucho más Parte desde esta posibilidad Y haz para que la apertura se dé Y la verdadera solución llegue Si hay personas que se tienen que alejar Que así sea Pero que se mantenga Las que realmente vayan Vayan con tu camino de vida Con el tono de tu canción En el que puedes ir El que le pertenece Y no intentes llevar otro que no es el tuyo Todo llega a su tiempo Va a llegar lo que requieres Y no lo que crees que sería mejor para ti Comienza a actuar Para que nuevas posibilidades se abran Las cosas comenzarán a marchar Cuando realmente estés equilibrado En paz Y comienzas a tomar las riendas de tu vida Ve Qué es lo que estás pensando Y hacia dónde te está llevando todo Todo parte de que eres uno Y que estás completo Siempre estás cuidado Y estás acompañado Pero acéptalo Si tú lo cierras Las cosas no se van a dar Actúa desde tu pureza Desde tu inocencia El maestro Jesús En su mensaje que nos compartió Menciona lo siguiente La llama dorada Siempre está en ustedes Date cuenta de todo lo que ya eres Y todo lo que puedes dar a los demás Debes tomar las riendas Para que las cosas comiencen A darse de manera evidente Dentro de todos los mensajes Mayurici nos comentó lo siguiente Cuando cierras un ciclo Quiere decir que ya sanaste algo Y si lo sanas Es que ya estás listo para Para otra cosa Que aprendiste Que no necesitas del mundo Para realmente hacer y ser feliz Esto es el sapeo Los ángeles de la guarda Nos compartieron Que la luz llega Siempre que estás listo Para recibirla Poco a poco Las cosas van cambiando Porque tú lo has pedido Y lo has trabajado De esta manera Cuando abres la puerta A las ayudas Todo comienza a aparecer Y las cosas comienzan A acomodarse Confía en que estás cuidado Acompañado Y que lo mereces Ve haciendo siempre Para el mejor bien Y deja sorprenderte Por las circunstancias Permite que las cosas fluyan Como siempre El vago hermoso Nos compartió unas palabras Y fueron La felicidad y compañía Siempre está Solo es cuestión De comenzar a percibir De la manera correcta Date cuenta De todo lo que tienes Realmente hay muchas cosas Por las que vivir Por las cuales agradecer Y que tienen Y que tienen dar Y que tienen que darte La apertura Y posibilidad Para que las cosas se den Ya todo es Solo necesitas poner átomos Para que las cosas Lleguen al mundo Es importante Cómo tomas tu día a día Con felicidad O con miedo Finalmente El arcángel Chamuel Menciona a este respecto Que Que todo sea benévolo Y sea para el mejor bien Para todos Trátate de la mejor manera No tan juiciosa No es malo pedir Para ti mismo Comienza a procurarte Y de esta manera Harás para otros Creo que el mensaje Principal De la semana pasada Es que tenemos Que dejar los juicios A un lado Porque estos Nos frenan Nos detienen Y evitan Que nos demos cuenta Del potencial Que tenemos Que la ayuda Está ahí Siempre a nuestro alcance La cuestión Es que nos abramos A pedirla Y que vayamos En nuestro día a día Con amor Con felicidad Con paz Y con alegría Si logramos hacer esto Vamos a ver Cómo Todas las cosas Empiezan a cambiar Y sobre nuevas perspectivas Bueno Yo soy Emeliz Y los espero La siguiente semana Y no olviden Que si quieren Saber más Sobre estos temas Pueden visitar Nuestra página En lemru.ifo Ver las transmisiones De los sábados A través de Mensajes del corazón Y seguirnos En nuestras redes sociales Hasta luego ¡Gracias!